¡Hola hermosas! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Gilda y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido demasiado, que son pestañas. Y bueno, les vengo a platicar los diferentes modelos o los tipos de pestañas que hay. Hay algunas más pequeñas, algunas más grandes, pero bueno, ya vamos a abundar más en el tema más adelante. Antes de empezar, obviamente les recuerdo, como siempre, que tengo redes sociales, que me va a encantar de verdad, que ustedes me puedan seguir en ellas. Ya saben, mi usuario PILDAXY. Bueno hermosas, pues vamos a empezar. Bueno hermosas, lo primero que tenemos que saber es el modelo que más nos queda de acuerdo al tipo de ojo que tenemos y de acuerdo a la ocasión a la que vamos a vestir. Me refiero a, hay pestañas cortas, muy naturales, hay pestañas largas, más dramáticas, alargas, pero con menos volumen o cortas y con mayor volumen. Yo quise traerles diferentes modelos, como es que se ven en mis ojos y les vengo a platicar un poquito de cada uno. Quise como buscar diferentes modelos y lo que tengo más en este momento son de la marca By Apple. Tengo 11 pares de pestañas en diferentes modelos, bueno en realidad 10 porque no lo tengo repetido y se los vengo a enseñar y les vengo a hablar de cada uno y para qué ocasión yo lo utilizaría. Bueno para empezar estas pestañas de By Apple Accessories son 100% hechos a mano, como saben By Apple es una empresa mexicana. Seguramente me van a preguntar que en dónde pueden conseguir las pestañas y todo eso, toda la información como muy técnica de dónde conseguir los productos y demás, el número de pestañas en orden de aparición se los voy a dejar también obviamente en la caja de descripción. Pero bueno, no les vengo a platicar de cómo poner pestañas porque de eso ya tengo un video hablando exclusivamente de mi manera en cómo lo hago. Les vengo a presentar los diferentes tipos, modelos perdón, de pestañas, ustedes me los pidieron. No tiene demasiada información, más bien es como mostrarles a ustedes cómo se ve cada modelo en mis ojos. Y bueno pues vamos a empezar. La primera pestaña que les voy a presentar es la número 28, que aquí las tengo. Y bueno, estas pestañas son cortas, terminan en forma puntiaguda, son pestañas despeinadas. Este modelo número 28 es un modelo bastante natural, es un modelo mediano, ni tan largo ni tan corto, es ideal para el día a día. La mayoría de las pestañas que les voy a presentar el día de hoy son cortas, me refiero a que se pueden utilizar perfecto para un maquillaje demasiado natural. Hay nada más como dos o tres pares que son como más expresivas, como más dramáticas. A algunas les encantan las pestañas dramáticas, como a mí, a mí entre más grandes, entre más voluminosas mejor. Hay algunas que no se atreven, por eso es que les traigo estos modelos. Y bueno, estas son el número 28 y estas las utilizaría para el día a día, son pestañas súper bonitas. Bueno chicas, yo quería traerles pestañas de bajo costo y sí hay muchas, de muchas marcas. Están entre $25, $28, $30 pesos. Estas son muchísimo más baratas, yo las he visto en el mercado, de verdad, en el mercado de su casa, en los tianguisitos, así hasta $15 pesos. O sea, son súper baratas, la calidad es buena. Yo las he utilizado hasta seis veces en buenas condiciones, obviamente dándole los cuidados necesarios, quitándole la tirita de pegamento que se le queda, poniéndolas en su estuchito original y guardándolas. De verdad, son pestañas que duran mucho, hay que tenerles cuidado, sí, y son reutilizables. Así que mejor un producto mexicano. Bueno, el siguiente modelo que les voy a mostrar, ya puestas, es el número 42. Este también es uno de mis modelos favoritos. Es un modelo despeinadito, en tira. Lo que me gusta de estas pestañas en específico es que la tira viene demasiado, demasiado delgada. Casi es, si las logras poner de la mejor manera, de la manera correcta, correcta, de verdad, casi se vuelven imperceptibles. Son pestañas delgadas, de verdad, estas no tienen este efecto plástico tan feo que cuando te pones una pestaña postiza, enseguida se ven que son falsas porque tienen este efecto plástico y brilloso. Si ustedes tienen de estas, lo que les recomiendo es aplicar una ligera máscara de pestañas, perdón, sí, una ligera capa de máscara de pestañas para disminuir este efecto. Les prometo que con estas yo no lo estoy utilizando, solamente me estoy pegando la pestaña y listo. Ni siquiera me delineé los ojos, no hice absolutamente nada. Y bueno, este otro modelo es el número 42. El siguiente, como les digo, es el número 20. Este, tengo que decirlo, no quiero decir que es el peor modelo, es el más feo, sino es el que menos me gusta, el que menos, perdón, me gusta a mí, el que siento que menos me va, porque, como ustedes pueden darse cuenta, me queda demasiado corta, no cubre por completo mi ojo. De hecho, no hay una sola marca que cubra por completo mi ojo. Tengo los ojos grandes, tengo los ojos largos, siempre me quedan cortas. Lo remedio ahí poniéndome como una ligera, una ligera pasadita con un plumón en la parte del lagrimal para disimular, para que la tía de la pestaña, si en algún caso es demasiado gruesa, continúe y no se vea el efecto demasiado falso. Pero bueno, esta es número 20. Son pestañas demasiado espesas, o sea, vienen como maquiladas de manera muy uniforme y muy juntitas. Vienen como cortadas, una que otra más larga que las anteriores, pero se ve demasiado el corte exacto, se ve demasiado recortada. Estas pestañas, para mí, no me gustan, no siento que se me vean bien, pero es porque también tengo los ojos grandes, entonces no alcanza a cubrir todo mi ojo. Estas, por ejemplo, son las preferidas de mi amiga Cherry. Las voy a dejar aquí el enlace de su canal para que la visiten. Y dicen que, ella dice que a ella le encantan y yo ya se las he visto puestas y le quedan increíbles. A mí de plano no, depende mucho del tipo de ojo y de rostro que tengamos. Pero bueno, estas son las número 20. Les digo que la siguiente que les voy a presentar son las número 747M. Esto quiere decir que son medianas. Este modelo hay en corto, largo y mediano. Estas son las medianas, es un modelo despeinado. Y estas son las típicas pestañas wispies, que son como un modelo universal, como las muy famosas en otras marcas. Estas de verdad se ven súper bonitas, me encantan, se ven despeinaditas, se ven ligeras, no se ven tan toscas. Lo que me encanta, como ya se los había dicho, es que no tienen este efecto plástico. Y bueno, entonces estas son las 747M. Y bueno, este otro modelo es el número 12. De verdad que a esta yo no le tenía nada de fe. Yo sentía que no se iba a ver nada bonito. Pero es muy diferente verlas aquí en el empaque, a verlas ya puestas. Ya puestas, me gustan, se ven demasiado ligeritas. De verdad que si no tienes nada de pestañas, este es un modelo ad hoc. Son pestañas que sí están como cortadas de manera simétrica, pero vienen ligeramente despeinaditas. Vienen como en doble capa, unas más cortas, otras más largas. Pero el efecto que te da es súper natural. Y bueno, estas son las número 12. Las siguientes, que también es una de mis favoritas, que son el modelo número 505. Y estas pestañas tienden a ser del inicio del lagrimal más cortas y en la parte final más largas. Tienen como un efecto alongado. Estas me encantan. Hay pestañas cortas, medianas y largas entre sí mismas. Vienen en tira, con la tira igual muy delgada. En la parte donde vienen maquiladas las pestañas más largas, hay como una concentración de pestañas. Quiere decir que esta parte se ve ligeramente más espesa. Son pestañas muy bonitas, de verdad. Estas te visten y también son de mis favoritas. Ok, y vamos a hablar ahora del modelo que les digo que es muy común, que es el 747. Pero este es el S, short, o sea, las cortas. Vienen exactamente igual que las medianas, pero más cortas. Tienen el mismo efecto, un efecto despeinadito, un efecto muy natural. Y bueno, no hay nada más que decir. Ustedes lo ven, se ven súper bonitas. Cortitas, sí, muy naturales, pero lindas. Y bueno, estas tres últimas es mi top 3. Obviamente vamos a empezar por el tercer lugar. Mi top 3 de estos 10 modelos que yo les estoy trayendo el día de hoy. Y bueno, estaba hablando del modelo número 117. Este modelo, al inicio, en el lagrimal, tiende a ser más pequeña la pestaña. Y al final, la pestaña aumenta en largura, es más larga. Tiene este efecto dramático, un efecto alongado para el típico ojo de gatito. Es una pestaña ligeramente espesa, despeinadita. Me gusta mucho, vean qué bonito se ven los ojos. Y bueno, el siguiente, que es el penúltimo, es el número 138. Y estas son pestañas mucho más espesas. Y lo mismo, todas las pestañas de The By Apple tienen la tira muy delgadita, así que no se preocupen. Son pestañas muy llevaderas, son muy fáciles de pegar. Son pestañas gentibles. Las puedes amoldar a la forma de tu ojo. Sobre todo económicas. Pero bueno, les decía que este número 138 son más despeinaditas. Perdón, son pestañas más espesas. Enseguida se ve que son más espesas. Porque están como más negritas. Vienen en forma de piquito. Lo mismo, vienen ligeramente más cortas en el lagrimal. Y al exterior del ojo tienden a ser más largas. Son súper bonitas. Vean qué bonitos se ven los ojos con este modelo. A mí me gustan las pestañas más largas. Este es el número 138 y a mí me encanta. Y mi favorito de favoritos de estos 10 modelos es el número 47. Que son las que traigo puestas en este momento. Las que me voy a dejar para hacer mis labores cotidianas. Es un modelo súper bonito. También es un modelo que empieza cortito en el lagrimal. Es como el tipo de pestaña que a mí me gusta. Y tiende a ser más largo aquí al final. Son pestañas despeinadas. Viene una más larga, una corta, una más larga, una corta. Entonces ese efecto da como mayor volumen. A mí me gusta. No son nada exageradas. Visten demasiado los ojos. Como les digo, no traigo nada. O sea, una gota de sombras. No traigo absolutamente nada. Base de maquillaje. Polvos. Ni siquiera me puse corrector. Se los prometo. Polvos. Rubor. Blush. Pestañas. Las cejas. Y listo. De verdad. 10 minutos y no más. Pero bueno, como les digo. Este es el modelo favorito. Predilecto. En mis gustos. Es el número 47. Y bueno. A ver. Ustedes díganme. ¿Les gusta este? ¿O les gustó más otro modelo? Bueno, chicas. Como les decía. Este no es un video con tanta información. Más bien era venir a presentarles los modelos que yo tengo. Que los que más me gustan. Los que tengo pues en eso. En mi cajonera. Los que uso como en el día a día. Y les platico más o menos. Cómo es que viene conformado el modelo. Espero que este video haya sido de su agrado. A mí me encanta de verdad estar con ustedes. Déjenme aquí en la caja de comentarios. A ver. Qué modelo más les gustó. O cuál me recomiendan. Yo estoy abierta siempre a sus recomendaciones. He comprado muchas cosas. De las que ustedes mismas me recomiendan. Y déjenme decir que estoy amando las cosas que me recomiendan. Y más adelante de verdad. Voy a hacer un video de los productos que ustedes me han recomendado. Y que me han servido muchísimo. Bueno hermosas. Como siempre no me queda nada más que agradecerles. Dejarles un beso y un abrazo bien fuerte. Y pues nada. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.